Arándano, fresa, frambuesa y zarzamora son cultivos altamente rentables. Es por eso que la familia de las berries se ha convertido en el tercer producto agrícola más exportado de México, solo detrás de la cerveza y del aguacate. Más de la mitad de la exportación de estos frutos se produce en Jalisco, pero Michoacán, Baja California y Guanajuato no se quedan atrás. De acuerdo con la ANE Berries, uno de los principales retos de los agricultores son los problemas fitosanitarios y de inocuidad. La alta densidad de plantas que poseen los huertos y los altos niveles de nutrientes que se utilizan para mantener máximos niveles productivos facilita el establecimiento y diseminación de enfermedades. Implementar un programa de manejo y control de enfermedades permite mantener bajo control la producción y obtener los mejores rendimientos. Un ejemplo es el acompañamiento en campo por parte de Bloom y Timorex Golf. Hola, buenos días amigos. Nos encontramos ahora en Ocotlán, Jalisco. Estamos en un evento organizado por Bloom. Se encuentra con nosotros el ingeniero Carlos Sanguiano, quien es el gerente de aquí del desarrollo. Bueno, pues muchas gracias Carlos por recibirnos. Sí, gracias Marco por la compañía, por la asistencia aquí al evento. Más que nada comentaba Bloom es una empresa relativamente joven, nueva y lo que estamos tratando de hacer es llegar a todos aquellos productores pequeños, es lo que nos estamos enfocando realmente ahorita, ya que pues es a los que le falta ahora sí un poco más de atención y aparte de que pues vemos que los productores pequeños son los que más le invierten de su bolsa y pues la idea es bajarles un poco más los costos en cuestión del manejo, la infraestructura que estamos usando y el tema de asesoría también ahí les bajamos mucho los costos. Buscamos un mejor beneficio o un mayor beneficio a un menor costo. Lo hemos logrado, lo hemos logrado como es el ejemplo en esta huerta que es con la que inició Bloom. Mucha gente se va con la idea en estos cultivos de que si yo le aplico más me da más. En realidad lo hemos visto que no es así. Nosotros hemos hecho manejos muy moderados hacia la planta. Hemos aplicado justamente lo que requiere realmente la planta y aprovechamos su potencial genético, es decir, le hacemos que lo exprese en un 90%, lo hemos logrado y nos ha dado muy buen resultado. Nos ha dado muy buen resultado Timorex, hemos logrado excelentes resultados. En un principio lo aplicamos para arroyas y tuve el beneficio de que ese túnel donde se hizo la prueba que se estuvo monitoreando, tuvimos mayor producción, mayores calibres, controlamos alternaria, controlamos botritis. Si nos podías contar un poco Carlos acerca de las dosis, momentos de aplicación. Empezamos nuestra etapa de desarrollo vegetativo que es cuando teníamos menos follaje. Hemos aplicado dosis muy bajas de por lo menos 250 mililitros por tótem de 200, que es en realidad lo que todos usamos. En esa etapa es la dosis máxima que yo utilizo con aplicaciones de por lo menos cada 15 días. Una vez que empezamos a tener más follaje en la planta, ya ahora sí subo la dosis hasta 400 mililitros por tótem de 200 igual. Y una vez en producción o en la etapa de diferenciación, le hemos subido a la dosis máxima que son 2.5 mililitros por litro de agua y nos ha dado muy buen resultado. Yo no he tenido ningún problema en Bloom, en el tema de Bloom que me manche la fruta o que me le tenga un escurrimiento ahí, no he tenido ningún problema, nada, al contrario, he obtenido mejores beneficios porque he aumentado mis calibres, he aumentado mis calibres bastante en mi fruta. O sea que si lo manejamos en dosis de litros por hectárea sería de 1 a 1 litro y medio. Así es, de 1 litro a 1 litro y medio por hectárea, aplicaciones de por lo menos intervalos de aplicación de 15 días y nos ha dado excelente resultado. En STK estamos comprometidos con el desarrollo del campo mexicano, ofreciendo soluciones para que los agricultores logren colocar sus frutos en mercados altamente rentables. Hacemos sinergias con consultores especializados que comparten esta misión. Este es un ejemplo en el que los agricultores obtienen un gran valor agregado detrás del manejo orgánico de berres. Especialmente, al ser este un fruto natural, las personas están cada vez más interesadas en consumir productos inocuos. Adicionalmente, Timores Gold es una herramienta para la reducción de carga química y el manejo de la resistencia. Timores Gold cuenta con las credenciales de exportación orgánica y convencional y tiene registro en una amplia variedad de cultivos. Podemos ser tu aliado estratégico para cruzar las fronteras de los rendimientos máximos. Da clic sobre el link y nos pondremos en contacto contigo a la brevedad.